En el alto, un delincuente intentó atracar una agencia bancaria express. Al advertir que la cajera estaba acompañada, se dio a la fuga. Esta es la agencia bancaria de la avenida Santa Fe, donde el delincuente quiso robar. El negocio comparte instalaciones con un consultorio dental. Cuando el delincuente amenazó a la funcionaria con el arma de fuego, la mujer gritó y el dentista salió en su auxilio. El agresor huyó ante esa aparición. ¿Cuánto habían robado? No, es frustrados. ¿Frustrados? Sí. ¿Hablas de un sujeto ahí? De una persona, sí. ¿Solo era uno? Solo era uno. Las personas que atendían un restaurante contaron que uno de sus clientes les había contado que el ladrón estaba solo y que vio cómo escapó a pie. A esa hora la cantidad de vehículos disminuyó. Él había visto pasar, estaba con una arma, estaba apuntando. Y el joven, no sé qué valor tenía y lo ha hecho escapar hasta el frente, dice. Como de 40 años y era gordo, eso nomás nos dijo. ¿El capuchado ha sido? No, no, solamente se ha hecho, lo hemos visto correr nomás. El pasado viernes en la zona Germán Buch, siete delincuentes atracaron otra agencia express de banco. En esa oportunidad se llevaron más de 27 mil bolivianos. La Fuerza Antecrimen busca a los atracadores. La sucursal robada no contaba con cámaras de vigilancia. La cual no tiene las medidas de seguridad, como ser cámaras interiores, externas, que puedan ayudar a la investigación. La policía solicita a los propietarios de agencias bancarias express del alto, sobre todo a las ubicadas en zonas alejadas, que tomen precauciones con cámaras de vigilancia y con guardias armados del batallón de seguridad física privada.